Hola, bienvenido a la clase de álgebra, aquí en el GD acelerado. Continuando con la clase sobre la potenciación algebraica, entonces le corresponde el turno a otra de las propiedades de la potenciación algebraica. Y esta propiedad establece que cuando vamos a dividir potencias con la misma base, entonces primero dividimos los coeficientes, si es que los hay. Luego, copiamos la base y por último, restamos los exponentes. Tal es el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, tenemos como ejemplo, dividir las siguientes potencias algebraicas. 30X a la 8 dividido entre 5X a la 3. Entonces, como esta propiedad establece que para dividir potencias con la misma base, primero dividimos los coeficientes. 30X a la 6. 30X dividido entre 5, usted sabe que es A6. Y el segundo paso es que copiamos la base, que es X. Y el tercer paso es que restamos los exponentes. Sencillo. 8 menos 3, 5. Y ahí está realizada la división de potencias con la misma base. Así de fácil. Solo tenemos que dividir los coeficientes, copiar la base y restar los exponentes. Sencillamente fáciles. Ahora, le corresponde a usted ir a nuestro programa GDAcelerado.com y realizar la práctica. Además, que contiene todas las clases y es totalmente gratis. Pero además puede encontrarla en nuestro libro, Matemática Acelerada, que contiene toda la clase del GDA y mucho más. Y además de la práctica, está disponible a través de las redes. Así que, consígalo y nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer.